Hola a todos. La obra que comenzaremos a transitar hoy es una de las más famosas en toda la literatura palapiano y nacida además del genio inconmensurable de Wolfgang Amadeus Mozart. Se trata de la sonata número 11, que es el 331, la que tiene por último movimiento la famosísima Marcha Turca y que fue publicada en 1784. El primer movimiento andante gracioso con variaciones es el que conoceremos hoy. ¿Qué significa la K que siempre se coloca delante de la numeración de cada obra de Mozart? Se refiere al catálogo que realizó Ludwig von Koehl, un botánico de profesión y melómano por vocación que se dedicó a catalogar justamente en forma cronológica toda la obra del genio de Salzburgo y publicó dicho catálogo en 1862. Por supuesto hubo posteriores revisiones del catálogo Koehl a la luz de los descubrimientos musicológicos que se fueron realizando sobre la obra de Mozart, pero la K que lo identifica sigue permaneciendo vieja. La historia de esta sonata es realmente muy significativa porque a pesar de ser una obra tan conocida, el manuscrito de Mozart estaba perdido salvo por el final de la Marcha Turca. En el año 2014 y revisando material antiguo en la Biblioteca Nacional de Hungría, el investigador Balash Mikusi encontró una gran parte del manuscrito que había estado perdido por 230 años. Este manuscrito reveló algunas diferencias con respecto de la versión que se estuvo tocando por más de 200 años. Yendo al aspecto más estrictamente musical, el tema con variaciones, este primer movimiento que nos muestra la maestría de Mozart en este género, nos va a presentar el tema Esta primera frase del tema es la que voy a tomar como muestra para justamente explicar de qué manera Mozart va haciendo y va realizando estas variaciones. Por ejemplo, la primera variación de esta misma frase va a trabajar de la siguiente manera Otra variación muy interesante es cuando cambia el modo, mantiene la nota La, La mayor es la tonalidad de la sonata, pero va a modificarse, va a transformarse en La menor justamente para cambiar el carácter y el clima sonoro de esta variación Y tenemos también una variación muy muy interesante desde el punto de vista de la imitación de diferentes grupos instrumentales en donde vamos a tener el acompañamiento en el centro y tanto en el bajo como en el canto un juego como de diálogo instrumento. Todo dentro del piano, además utilizando el cruce de manos que tanto le gustaba a Mozart Por último solamente aclarar que desde lo personal ya fui incorporando las variantes que el manuscrito de Budapest de 2014 fueron dándonos como herramientas a la vieja versión que veníamos tocando hasta ahora Los invito ahora sí a compartir la obra completa No Lucomo No Lucomo No Lucomo No Lucomo No Lucomo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video